¿Y qué le digo? Yo qué sé. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué quieres, Jaco? Si solo tenemos cuatro talegos. Dile que te fíes, joder. ¿Qué te ha dicho? Que no es roncoroso. Que en diez minutos en su chabola. ¿Voy contigo? No, tío. Me ha dicho que vaya solo. ¿No tiras a picar sin mí? Que no, joder. Vete a la chabola y espérame allí. Para eso somos colegas, ¿no?